Hola amigos los canarios, hola amigos los tibrados, hola amigos youtube, esto es lo que queremos ver, esto de aquí es lo que queremos ver, los nuevos prisiones ya comiendo solos, hoy estamos día 7 día 7, que yo no lo he puesto ni en rejillas ni nada, y estamos con la parejita 40, lo ven, pues mira aquí, la 40 está de aquí, 4 huevecitos, 4 grandes huevos, porque son gordos, voy a echarle ya los huevos, que voy a echar hoy todo esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 nuevas parejitas, vaya, 7 nuevas parras, le voy a poner los huevecitos y vamos a emancipar los primeros canarios, quiero que lo veáis, porque esta de aquí también está igual, y esta mira cuánto tiempo lleva con los huevos, ya está incluso todo pisado, lo veis, tienen los prisiones, porque tiene que separarle, a mí no me está pasando absolutamente nada, lo ve está, porque como digo mi amigo, 11 litros, no depende de los días, más o menos una referencia, pero según como veamos los parros, por ejemplo, ahí hay uno, que está más retrasado, que es este de ahí, lo veis, el que está, este de ahí, este está más retrasado, así que los dos hermanos, lo echaré ya, con los primeros, pollo que tiene, este de ahí, lo veis que está, lo voy a coger, lo voy a separar, y lo voy a echar, vamos a hacerlo rápido, no quiero que se me alargue el vídeo, rejillas, pues yo sé que los otros dos comen solos, ese de ahí, ese de ahí, el que no come, no hace falta, es normal que se salga, ese de ahí es, este de ahí, el que está debajo, ese de ahí, todo, los otros dos hermanos, está más avanzado, y comen ya solos, lo sé porque yo, porque estoy aquí viéndolo todos los días, uno, como sé la anilla que hay de todo, lo cogemos aquí, verificamos la anilla, porque siempre es bueno, verificarlo, que es la 20, por ejemplo, me voy aquí a mi libro, que ya lo podéis descargar gratis, la 20, le pongo la parejita que hay, después pongo todos los datos, que esa es, de la, de la 36, ponemos aquí 20, de la 30, aquí, muy difícil con la mano, 36, perdón, lo veis, 20, 36, verificando todos los números de anilla, este es para mí, uno de los mejores, pajaritos muy cortitos, muy bonito que está, y además, mirad, esto es lo que estoy emancipando, lo veis, estos son los primeros que estoy sacando, ya se ve aquí, cual bueno, cual malo, cual es regular, cual está peor, cual está mejor, no me habrás tan extrañado, mirad que paro tan blanco, lo veis, mirad, aquí ya se va viendo, den un tirón, y esto es la primera voladera, donde van a ir, y aquí un momentillo, que esos son los primeros, los primeros pichones, ya emancipados, yo los muestros, mirad, este es súper blanco, mirad la ala que tiene, se son ala blanca y mosaico, ya salió, hora de apuntar la de esto, ya tiene los huevos nuevos, ya hemos quitado los pichones, ahí está la parita, con el nido limpio, que así no pasa nada, este está ahí, porque la madre es fe, que todavía le da de comer, que no pasa absolutamente nada, porque, esto nace en el día 14, y ya se han visto, que están todos pisados, lo veis, y el marzo se le cambia, y no pasa absolutamente nada, mirad, y aquí ya lo que vamos, mirad los primeros, salá que el palo de tanto peso, y mirad, los primeros pichones, mirad, mirad el blanco, aquí están los mosaicos, y ala blanca, ya se va viendo, lo veis, que más anaranjados son los mosaicos, y más blanquitos, son los alas blancas, como que este, ese de ahí, además ya se ve, aquí a simple vista, macho y hembra, por la cabeza, por la forma, lo veis, ese es macho, y el segundo es macho, y allí, aquella de allí, esa de aquí, es hembra, esa que se ve, ahí, esa hembra, esa hembra, por ejemplo, lo veis o no, ese es muy buen ejemplo, ese de ahí, ese de ahí muy bueno, y ya se, y ese obviamente, es muy blanco, pero mirad la corona que tiene, que ese no vale, pero de blanco, espectacular, bueno, pues espero que os guste, y bueno, y dentro de tres días, otra remesa, el doble de pájaro ya aquí, que ya veréis la voladera, que estoy haciendo, en fin, espero que os guste el vídeo, y en fin, hasta otra amigos los canarios, hasta otra amigos los timbrados, hasta otra amigos YouTube, adiós, y y y y y y y y Gracias por ver el video.